...a declarar a su primer testigo. Sí, señoría, la defensa llama a declarar a don Alberto Cardín, profesor de Antropología. Muy bien, don Alberto Cardín, por favor. Don Alberto Cardín, por favor. Comparezca. Levante la mano derecha. Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Siéntese el testigo, puede usted preguntar. Señor Cardín, ¿es usted creyente? No, definitivamente no. No es usted creyente. ¿Es usted agnóstico, entonces? ¿Es usted ateo? ¿Qué es usted? Bueno, filosóficamente tendría seguramente que calificarme de agnóstico. Lo que pasa es que por motivos sociales en una sociedad como la española, prefiero más declararme ateo, no vaya a ser que me entierren con funeral católico. O sea, que usted es ateo. ¿Y por qué ha accedido usted a venir como testigo de la defensa en este proceso, en el que obviamente la defensa defiende, como es lógico, la religión y la creencia en Dios? Bueno, evidentemente no la defiendo desde el punto exacto que seguramente la defensa la defenderá, pero la defiendo porque tengo una serie de razones, de tipo antropológico por un lado y de tipo personal por otro. De tipo antropológico yo diría que por pura coherencia relativista. Es decir, yo no puedo meterme en la cabeza de otras personas o en el interior de otros mundos para saber qué es exactamente lo que significa religión para ellos. Simplemente lo observo, intento dar sus razones, pero a la vez lo acepto como un hecho que se da de manera recurrente. Y por tanto, como tal hecho que se da de manera recurrente, creo que es defendible, es decir, cumple una función. Desde el punto de vista personal, tengo motivos que yo calificaría fundamentalmente de estéticos. Y es porque creo que los ritos cumplen una función en la vida social. Y me sería muy triste, por así decirlo, encontrarme con una situación en la cual ritos como los budistas o como los de la iglesia ortodoxa, que son ritos maravillosos y que son indesligables de la religión, puesto que puestos en una escena teatral serían totalmente ridículos, desaparecieran. O sea que siendo ateo, considera positiva la existencia de las religiones. ¿Usted como antropólogo, señor Cardín, conoce alguna sociedad primitiva o moderna en la que no exista la creencia en la vida después de la muerte y en la existencia de Dios? Bueno, en esto tendría que decir que gran parte de lo que dijo mi colega Manuel Delgado, estoy en acuerdo con él, pero también querría hacer unas matizaciones que me centrarían mi posición. Es decir, estoy de acuerdo con que el budismo, en lo que parece el mensaje originario de Buda, es una religión atea, es decir, no necesita a Dios para explicar su concepción del mundo. El budismo. El budismo, pero quiero decir, porque es una especie de experimento, un crucis de las religiones sin Dios. Entonces, lo que pasa es que el budismo es una evidencia que no ha podido difundirse sin mezclarse con creencias en la divinidad, de tipo politeísta y a veces de tipo monoteísta. Más de tipo politeísta que de tipo monoteísta. Es decir, el budismo que ha triunfado, el budismo mahayana, es un budismo politeísta, clarísimamente. ¿El fiscal? Sí. Perdón, concluya, concluya, porque me parece que iba a decir algo. No, en cuanto a las religiones primitivas, es cierto que no existen ellas, primero diríamos, no existen religiones primitivas, es decir, no existe un ámbito exéntrico, igual que el que nosotros denominamos religión en los pueblos llamados exóticos o primitivos. Ahora, hay en estos pueblos exóticos o primitivos unas creencias en un mundo que es una especie de doble de nuestro mundo, que unas veces se le llama el tiempo de los sueños, otras veces se le llama el transmundo, etcétera, depende también de las interpretaciones de los antropólogos, donde unos seres que son, por así decirlo, distintos de los humanos, a veces se les llama los ancestros, tienen además a veces características humanas y animales a la vez, han ejercitado las formas modélicas de acción que los hombres repiten cíclicamente. Señor Cardín, el fiscal ha hablado, ha identificado religión, en definitiva, con miedo a la libertad. ¿Eso es tan simple como él lo dibuja? Bueno, yo diría que miedo a la libertad definitivamente no. Miedo a la falta de sentido, sí. Creo que la idea de libertad es una idea reciente, de reciente adquisición dentro de una cultura, concretamente la occidental, y que quizá en esta cultura ha habido momentos en los cuales la vuelta a posiciones de tipo religioso ha tenido que ver con algo que quizá se podría denominar miedo, pero no ciertamente a la libertad, que la gente que realmente recurre a soluciones religiosas seguramente parte de su no posibilidad de captar lo que pueda ser la libertad, pero sí miedo a una falta de sentido, a una pérdida de carecer de una guía en este mundo. Señor Cardín, para terminar le voy a hacer una pregunta muy breve, de respuesta muy breve también. A pesar de que usted ha dicho que se reconoce ateo, que se reconoce agnóstico, cualquiera de las dos cosas, ¿admite usted la posibilidad, sin embargo, de que Dios exista? Bueno, yo lo que admito es que no puedo decir categóricamente que Dios no exista, y que diría, tampoco me imagino que yo pueda desear que Dios exista. Lo que sí es cierto es que, en cualquier caso, puesto que no lo puedo negar, ni tampoco puedo afirmar lo contrario, diría que, en caso de que existiera Dios, yo estoy muy tranquilo. O sea, que admite esa posibilidad. No puedo negarla. Muchas gracias. Es su turno, señor. Muy bien, es el turno del fiscal. Silencio, por favor. Su testigo, señor Nart. Ha dicho usted que la religión cumple una función. ¿Qué función? ¿La de consolarnos, quizás? En unas ocasiones puede ser de consolar, en otras ocasiones puede ser de dar cohesión social a determinados grupos. En otras etapas de la historia ha tenido una función, por así decirlo, de reformulación de determinados lazos sociales que se habían perdido en su forma original y en condiciones mucho más anómicas, por así decirlo, ha tenido esa función de cohesión. Ha tenido funciones múltiples, evidentemente, de carácter civilizatorio, todas ellas. Estoy de acuerdo con usted, pero todas estas funciones son funciones de tipo natural. Por lo tanto, tratan de lo que es la vida de la sociedad, de la localidad o de la tribu. Sí, la religión es un hecho natural, es decir, que tiene una característica sobrenatural en las religiones de salvación y no en todas, en algunas de ellas. Efectivamente, seguimos estando de acuerdo, por lo cual me sorprende que sea usted testigo del señor Fernández Deu, porque resulta que estamos hablando de la idea de Dios y, por lo tanto, ¿qué tiene que ver la cohesión social interclánica, intertribal, con la idea de la sobrenaturalidad, con Dios? Bueno, porque la idea de la sobrenaturalidad es una metáfora para poder representar precisamente la idea de la cohesión social que el grupo necesita. Históricamente, las divinidades, ¿no han sido siempre unas divinidades tribales que, justamente, como usted decía, coheccionaban el grupo étnico? ¿Era el Dios propio contra el Dios ajeno? Sí, evidentemente. O sea, es una cohesión interna para luchar mejor contra el externo. Sí, lo único que quiere decir es que la idea de Dios es polisémica, o sea, que tiene muchos sentidos. Efectivamente. Entonces, es integrador hacia adentro. Pero agresora hacia la comunidad extraña. En la medida en que la humanidad es una humanidad dividida en mosaico, como es la humanidad primitiva, es cierto. En la medida en que la humanidad ha salido a sus límites mediante la expansión de las redes urbanas y la aparición de las religiones de salvación, las religiones de salvación se plantean, precisamente, como religiones altamente integradoras, lo que ocurre que igualmente concurrentes. Altamente integradoras. Me está usted refiriendo, lógicamente, al fenómeno colonial. Al hecho de que en este momento sean cristianos en América o cristianos, protestantes, católicos en África. Pero eso tiene bastante que ver con el Mauser, con el Lee Enfield, con el fusil, la espada. Esto es, con la colonización pura y dura. Bueno, digamos... ¿O cree usted que la razón por la cual hay cristianismo en América se puede deber a otra razón distinta, o en África? Bueno, yo creo que en cada situación colonial la expansión de la religión ha tenido una forma y unas razones distintas. Yo diría que la mayor parte de los casos, y voy a poner dos casos básicos, que son China y Japón, donde ahí la expansión del cristianismo aparece muy ligada al fenómeno colonial. En Japón es evidente que llegó casi al mismo tiempo la venta de fusiles a los daimyo y la manifestación de un nuevo mensaje religioso. Pero en China, en cambio, no. Y en China resultó exitosa en determinadas capas sociales, sencillamente porque era una religión que explicaba algunos hechos para esto. ¿Súper minoritaria? Porque así lo había decidido el padre Ritchie, que fue el que ideó la forma de misión en China. Yo no estoy hablando de la mayoría, de la generalidad de las situaciones. En América, el cristianismo asociado con la conquista portuguesa española y la colonización inglesa. Sí, lo que pasa es que tiene dos manifestaciones. Tiene la manifestación, por así decirlo, oficialista, los capellanes que iban con los conquistadores, y la manifestación redentora, los franciscanos y los domínicos que propunan la República Indiana. ¿Cree usted que si, por ejemplo, los musulmanes hubieran conquistado América, hoy América sería musulmana o sería cristiana? ¿Qué le parece a usted? Pues, seguramente sería musulmana. Efectivamente, la espada unida a la religión. Pero, pero vamos, le quiero hacer una salvedad. El Islam en este momento se está expandiendo, y esto usted lo sabe por experiencia, en el África nor-sahariana, por vía simplemente de su prestigio cultural, no por vía de la expansión guerrera. ¿Y existe la posibilidad de que un cristiano se convierta al Islam, o cuando llega el contacto cristiano-musulmán, la frontera es impenetrable? Bueno, en cuanto a esa concurrencia de religiones de salvación de que hablaba antes, el Islam tiene una ventaja frente al cristianismo, que es más simple. Esto Levi-Straud lo ha dicho, y creo que es una gran razón. Es decir, es una religión que exige muy poco de creyente, y le da, en cambio, un gran sentido a su vida. Fíjese usted que estamos hablando permanentemente de política y sociología, y no de idea de Dios. Es curioso cuando estamos hablando de la religión. Termine ya, señor. Una última pregunta. Usted ha dicho algo muy curioso, y es que a usted le importa fundamentalmente el aspecto estético, también de la religión, que sería una lástima que los maravillosos ritos y ceremonias de determinados lugares se perdieran. ¿Pero eso qué tiene que ver con la idea de Dios? ¿A usted lo que le gusta es el sistema tántrico tibetano, de igual forma que le puede gustar el ballet Bolshoi? No, lo que ocurre es que el sistema tántrico tibetano está indesligablemente unido a la práctica del budismo dentro de una cultura concreta, y en el momento en que se convierte en una representación sobre el escenario es una cosa realmente patética. Efectivamente. ¿Y eso qué tiene que ver con la sobrenaturalidad? Tiene que ver con la idea de sobrenaturalidad que mueve a los individuos que practican esta religión en ese contexto cultural concreto, que es evidentemente una idea de sobrenaturalidad distinta a la nuestra. O sea, puede querer decir sencillamente la idea de un transmundo que no es representado de la manera como nosotros pensamos el transmundo espiritual es inmaterial, sino una especie de reflejo doble de este mundo, pero que da sentido evidentemente a la cultura que piensa en ese transmundo. Es más bien un espectáculo, por lo tanto, que una trascendencia divina. Un espectáculo integrador, evidentemente. Efectivamente. No hay más preguntas. Muy bien. El testigo puede retirarse. Esta silencio, por favor.